qué tal mis hermanos mecánicos en esta ocasión tengo un spark chevrolex par modelo 2013 trae el testigo de motor encendido bueno vamos a escanearlo para ver de qué se trata qué código es el que nos arroja si vamos a entrar a la función de leer códigos este es un escáner launch modelo 3008 creator así que este nos está diciendo que tiene el p0420 sistema de catalizador eficiencia por debajo del umbral p0420 aunque vamos a memorizarnos ese número p0420 vamos a buscarlo aquí p0 400 vamos a darle ok para confirmar y nos manda ese código no nos manda ninguna información adicional así que voy a tener que buscar la información en en internet cuando se refiere a un p0420 y nos habla en concreto del catalizador y nos dice que la eficiencia está por abajo del umbral lo más seguro es que el catalizador no esté funcionando por lo regular entonces voy a obtener la información para ver de qué se trata y una vez que la tenga este vamos a proseguir con el diagnóstico bueno tenemos el código p420 si el código de diagnóstico nos dice que es muy común y que nos indica que hay una avería o deficiencia en el catalizador el cual tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes este es un componente vital para disminuir el impacto vital catalizador bueno eso ya es información muy básica que ya sabemos la luz check engine está encendida son los síntomas por lo general el código no afecta al rendimiento normal del motor pero se puede percibir menos donde se pierde potencia de éste y en momentos donde se pierde potencia de éste y es posible que no se pueda transitar debido a la poca aceleración causas el combustible usado tiene mayor cantidad de plomo uno de los sensores del catalizador no funciona de manera correcta dando lecturas muy similares el sensor de temperatura motor está presentando averías puede haber fugas del tubo de escape la sincronización en chispas están retrasada filtro de aire sucio dice para solucionar el código p40420 puede revisar las siguientes componentes descarga de manuales y consulta a nuestros mecánicos utiliza los telescopios verificar funcionamiento uno de los sensores del catalizador en caso de encontrar problemas en uno de estos cambiarlos reemplazar el convertidor catalítico reparar alguna fuga que se haya en el tubo de escape inspeccionar sensor de oxigeno sustituirlo si es necesario bueno pues eso es lo que nos dice la tabla de síntomas no en este caso nosotros lo que vamos a hacer es pues revisar los puntos que nos indica y después de hacer la revisión de los puntos que nos están mencionando pues vamos a proceder a determinar qué es lo que se requiere en este caso bueno aquí estamos checando las bujías como pueden observar esta bujía se encuentra en muy mal estado se ve que no se le han cambiado desde hace mucho mucho tiempo también encontramos por aquí otra situación el múltiple de escape múltiple de admisión perdón el múltiple de admisión estaba pegado debido a que las tuercas que van aquí en las que sujetan al múltiple de admisión se despegaron de la posición de va digamos que el múltiple de admisión se 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 divide en dos partes entonces es esas tuercas van aquí fijas sí pero pues se pegaron y se barrieron entonces se infiere que por esa razón tenía rato que no cambiaban las bujías imagino que a la hora de que llegaban al cambio de bujías y notaban que estaban que no se podía sacar el tornillo debido a que estaban barridos este pues ahí le paraban y para atrás no entonces eso causó que estas bujías se deterioran este pues al grado de que una bujía en este estado puede llegar a a elevar el consumo de combustible de entrada a emitir más gases de contaminantes y el motor puede sufrir una reducción de potencia debido a que ya no tiene una buena chispa el electrodo se encuentra completamente contaminado entonces este pues vamos a hacer el reemplazo después hacer unas pruebas y de ahí este vamos a ver cómo se comporta el vehículo bueno nos encontramos echándole un vistazo a lo que son los sensores de de oxígeno vamos a monitorearlos para ver si este podemos determinar si están funcionando o no correctamente dentro del sistema no cuento con un o si los copio así que lo voy a hacer de manera este sencilla con el escáner vamos a entrar al bloque de valores vamos a seleccionar los elementos y vamos a esperar ver que los sensores de oxígeno pues estén oscilando lo que se refiere su de sus valores nominales entonces vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a seleccionar temperatura de refrigerante vamos a ver que temperatura está marcando sirve que le echamos un vistazo a ese al sensor vamos a seleccionar revoluciones por motor vamos a seleccionar vamos a seleccionar temperatura de admisión vamos a seleccionar los que nos interesan voltaje de salida voltaje de salida al sensor de oxígeno número 1 voltaje de salida al sensor de oxígeno número 2 vamos a ver cómo se están comportando y bueno ahorita nos va a mostrar bueno en la temperatura tenemos un 72 72 grados no tiene mucho que arranque el carro entonces pues este digamos que la temperatura está a una temperatura aceptable las revoluciones se encuentran igual en lo que regularmente deben de estar si tengo prendido el clima por eso es que están un poquito más arriba de lo normal temperatura de aire de admisión igual 48 grados centígrados más o menos lo que la temperatura que debe estar marcando y lo más importante es que vamos a observar que los sensores de oxígeno pues estén funcionando correctamente aquí tengo el valor del sensor de oxígeno número 2 es este que está aquí como pueden observar oscila está moviéndose no está completamente detenido como este sensor es el que está después del catalizador ese sensor oscila varía muy poco respecto a su a su valor si no esperamos que se mueva demasiado está oscilando de 645 625 675 655 640 685 y de ahí no se mueve mucho el que si esperamos que oscile un poco más es el sensor de oxígeno número 1 que es el que está antes del catalizador entonces ahorita vamos a verlo como como aquí está voltaje de salida del sensor de oxígeno número 1 si pueden observar este sensor de oxígeno si oscila de 0 si a 1 es lo que podemos ver bueno es un decir de 0 a 1 0.5 a a 0. 90 900 por ahí más o menos 0.9 no llega al del 0 a 1 sino ahí si tendríamos otro otra cuestión no posiblemente una línea abierta un corto a tierra bueno si yo acelero el vehículo el valor debe de caer a 0 ahí como como se muestra porque porque hay un corte entonces quiere decir que nuestro sensor de oxígeno está trabajando correctamente no tenemos problema con él entonces ahí podríamos determinar de que los dos sensores están haciendo su función no tenemos problema con ellos entonces muy 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 seguramente tengamos un problema en lo que se refiere el catalizador o el sistema de escape bueno para concluir nuestro vídeo como pueden observar ya el testigo de motor se ya no está encendido si en este caso el problema que tuvo este vehículo se confirmó que fue el catalizador catalítico el convertidor catalítico el catalizador se reemplazó y también se reparó el lo que es el escape tenía una fuga el sistema de escape estaba roto por ahí el tubo por la zona del presidenciador bueno conclusiones es muy importante hacer los servicios de mantenimiento de la unidad su cambio de aceite filtro su reemplazo de bujías debido a que si no tiene un buen mantenimiento el carro incluso un cambio de bujías que no se ha hecho en tiempo y forma puede afectar la vida útil de tu catalizador dado que la mezcla de de aire y gasolina se enriquece la mezcla debido a que las bujías no están trabajando correctamente entonces el exceso de combustible daña los catalizadores hace que por la parte interior la piedra que se funda entonces pues bueno amigos mecánicos espero que este video les haya sido de bastante utilidad para poder hacer sus diagnósticos recuerden que siempre es muy importante pues antes que nada saber de que se trata el código que habla cuáles son los síntomas cuáles son los pasos a seguir para corregir la avería y siempre seguir la tabla de diagnóstico para no entrar en que empiezas a buscar por aquí y empiezas a buscar por allá que tengan una excelente tarde y hasta nuestro siguiente video la 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 Gracias.